Debido a la escasez de agua y las altas temperaturas que se presentan en el corredor seco de Nicaragua, para mejorar la productividad y lograr buenos rendimientos en las diferentes actividades agrícolas, se requieren insumos económicos para inversión, tecnología y mucha perseverancia de parte de las familias. Algo que se ha logrado en los últimos cinco años con la ejecución del proyecto del desarrollo sostenible de los medios de vida de familias rurales en el corredor seco de Nicaragua. Esta amplia iniciativa cuenta con el apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, en conjunto con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, y se ejecuta por medio del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA. En beneficio de 35.838 familias que habitan en los 37 municipios que conforman el corredor seco en los departamentos de Chinandega, Managua, Boaco, Madrid, León, Matagalpa, Nueva Segovia y Estelí. De estas familias cabe destacar que 19.417, es decir, el 54%, son lideradas por mujeres y 3.800, son indígenas. Hay quienes se les ha mejorado las condiciones de vida, aumentando sus ingresos al hacer un uso adecuado de los recursos naturales, mejorando su seguridad alimentaria y nutricional y reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático, innovando en la agricultura orgánica, cultivando variedad de hortalizas y comercializándolas en el mercado de la zona. El presidente ejecutivo del BESIA, el doctor Dante Mossi, dijo que están satisfechos con los excelentes resultados del proyecto NicaVida, los que aportan al desarrollo económico de las familias que habitan en el corredor seco de Nicaragua, mediante las diversas acciones que componen este proyecto y que han mejorado las prácticas productivas por medio de cosechas de agua, técnicas de riego por goteo, mejoramiento de semillas y la apertura de emprendimientos que han dinamizado la economía en las comunidades. Según el BESIA, hasta la fecha con NicaVida se han realizado más de 986 obras en infraestructura productivas, como pozos, reservorios, patios hogares, caminos terciarios, puentes, bancos de semillas, entre otros, con las cuales se han reforestado más de 1.327 hectáreas, principalmente áreas de recarga hídrica, y se han rehabilitado 1.000 instalaciones comerciales. Además, se han realizado 22.510 diagnósticos para familias vulnerables, sobrepasando en un 15% la meta. Además, ha brindado información sobre nutrición y prácticas para mejora de su dieta a casi 85.000 personas, y más de 81.000 han sido capacitadas en recursos naturales. Para Noticias 12, Luisa Centeno.